No me pueden sacar del coma porque todo seguía complicado. Me vienen dos infecciones muy fuertes que se llaman... ¿Cómo se llaman? Aceptins. Es una infección de la sangre que te mueres. Es una infección de toda la sangre. Le vuelven a hablar a Carl. Le dicen, señora, Toño presenta una infección fuertísima. Le estamos dando una sobredosis de medicamento. Si la soporta, pues esperemos que sí, sale adelante. Y si no, pues le estamos avisando. Otra vez al proceso de horas. Y ahí pues estuvo en una cadena. Porque son mis hermanas, mis hijos, Carla. Y mucha gente que estuvo siempre pendiente de mí. Entonces, pasaban horas más. Señora, su esposo está respondiendo al medicamento. Pero pasa una cosa muy curiosa, Jordi. Y es importante decirlo porque va de la mano de mi fe y de la mano de Dios. Todas las ocasiones, Carla consiguió, a través de una persona conocida, que la dejaran entrar a terapia intensiva a verme tres veces. Ok. Nada, solamente a verme. Y en esas tres ocasiones, Carla lo que pidió es que me llevaran un sacerdote. A que me pusiera los santos óleos. Coinciden, en cada caso de que yo estuve mal, coincide un sacerdote que entraba a ponerme la unción, la unción, unción, que en el momento que me ungían, me recuperaba. O sea, de nada, pum. Pues ya no sabemos qué le pasó a Toño, pero ya está estable. O sea, en el momento en que estaba el padre y te ungía. Se iba la unción, se iba el padre y de repente yo empezaba a pum, 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 pum. Señora, ¿qué? Toño está respondiendo. No solamente respondiendo, está mejorando. Como si fuera muy claro, ¿no? Una señal. Lo que había dicho tu hijo. Si no se lo tiene que llevar, no se lo va a llevar. O sea, él va a decidir. No van a decidir ni la situación, ni los médicos, ni la enfermedad, ni la hemorragia. Lo va a decidir. O sea, ahí arriba. Y él te afianzaba más la fe de todos. O sea, nos hacía más fuertes. Y esas oraciones crean una energía. Porque luego yo hablaba con él y decía, pero ¿ustedes? ¿Qué hacían? Decía que cada vez que rezábamos nos daba una paz. Paz. O sea, no nos preocupábamos. Veíamos como que no iba a pasar. Es muy duro lo que voy a decir, pero en otros casos, como fue el de lamentablemente el señor Armando Manzanero, la situación era muy rápida. Sí. Pero en el tuyo se fue alargando, 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 alargando. Entonces la gente decía, ¿cómo está Toño? ¿Cómo está Toño Mauri? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces había también mucha preocupación de este lado. Y estoy seguro que aparte de esas cadenas de oración que tenían ustedes cercana, de familia o de conocidos, había muchas cadenas afuera. Sí, muchas, muchas, Jordi, muchas. Porque después yo me enteré. Ajá. Me decían, y yo de repente voy por la calle, Jordi, o voy a misa y salgo de ahí y se me acerca la gente. Me dice, hijo, no sabe cómo rezar por usted, no sabe cómo pedir por usted. Hay gente que yo no conozco, que como tú me dices, es que lo oyeron las noticias y rezaban. Gente que llegaba y me daba su rosario. Gente que, te digo, voy en la calle y me dicen. Ayer estuvimos en un evento con Toño y se me acerca una señora y me dice, gracias a Dios, yo recé por usted. Y es cuando te das cuenta realmente cómo se hace toda esa línea, ¿no? Claro. Cómo es la fuerza de la oración y la fuerza de Dios en esos momentos. ¿Cómo le da fuerza a la familia? Con paz. Porque para que ellos pudieran soportar las noticias, tenían que tener paz. Porque si no, se desmoronan, se desbaratan. ¿Y qué te decía, Carla, de esas tres ocasiones que pudo entrar, de cómo te veía? Porque además, cuando tú tienes a alguien que amas y ves a la persona sin masa muscular, si lo ves lastimado, si lo ves tanto tiempo en una cama, es muy doloroso ver a alguien que físicamente se está deteriorando. Sí. ¿Te contó eso, Carla, o no? Sí, me lo contó y sí es lo que tú dices. Dice que la impresión, ella quisiera borrarla porque dice, es que en una de las ocasiones que ella entró al cuarto donde yo estaba, entró y me vio que estaba amarrado. Te amarran para que no te vayas a quitar los tubos, porque todo esto va... Imagínate lo que tienes conectado, o sea, es vital. Entonces, te estás amarrado. Dice Carla que un día entró y estaba yo tan inflamado, tan hinchado, que mis brazos eran como globos, mis manos, mis brazos. Entonces, ella se quedaba con esa impresión y la desgastaban mucho, o sea, le pegaban muy fuerte. Pero no obstante todo, ella era la que hablaba con los doctores, decía, es que no veo que pase esto, no veo que pase el otro. Y como no debería de haber entrado, porque no se podía, pero gracias a Dios otra vez pudo verme, ella iba con los doctores a decirles, oigan, ¿por qué está así? O ¿por qué lo tienen de esa manera? Entonces, los doctores se aplicaban más. Pero te tengo que decir que hicieron un gran trabajo en mi oxigenación mientras estuve en coma, porque no perdí memoria. Este tema de las piernas, pues, es la recuperación de haber estado cuatro meses sin moverlas y que me está costando. Tuve que empezar de cero, Jordi, de cero, a caminar, a comer, a hablar, como si fuera un bebé. O sea, yo tuve, para que a mí me pudieran, y eso vamos a entrar ahorita, hacer mi trasplante, o sea, que me escogieran como un probable receptor de una donación, yo tenía que por lo menos caminar, o sea, estar fuerte, porque es una operación de ocho horas y media. Si no, te quedas, no la aguantas. Entonces, yo venía de cero, venía, no podía moverme, no podía hacer nada. ¡Wow! Entonces, los doctores decían, no, no hay. Esa fue la segunda situación. ¿Cuál fue la tercera que pasó mientras estabas en coma complicada? Fue del páncreas, se infectó el páncreas, causó una especie de piedras en el páncreas, y se empezó a expander, y entonces eso ocasionó una infección interna fuertísima. Fueron cuatro cosas, pero dos fueron una infección, dos hemorragias, una muy leve y una muy fuerte. Entonces, eso no podía sacarme del coma, porque yo estaba bajo ese problema. ¿Qué se siente estar en coma? ¿Es como dormirse? Es como dormirse. Yo tengo, no me acuerdo de nada más que sueños, pero sueños muy reales. O sea, yo me acuerdo de sueños en tiempo real con los doctores, con mis hijos, con amigos, pero como si hubieran sucedido. Es más, yo regresé del coma y le reclamo a Carla. Le digo, oye, mi amor, lo que sí no se midieron fue que me dejaron en el restaurante y se fueron, se olvidaron de mí. Me dice, ¿cuál restaurante? Si tú no has salido de aquí en ocho meses, en seis meses. ¿Y tu sueño? Mi sueño era tan real que yo pensé que habíamos ido a una pizzería, que me habían dejado salir con mi enfermera, y que yo veía cómo todos se despedían y se iban, y me dejaban. Y yo digo, oye, espérame, ya se fueron todos, me dejaron aquí. Entonces le decía a la enfermera, ¿me prestas el teléfono para hablarle a mi esposa que venga? Le hablaba yo a Carla y decía, oye, gorda, con las carreras, se aceleraron todos y me dejaron. Ay, sí, hombre, ya nos dimos cuenta, qué lástima. Oigan, vengan, no, vengan por mí. No, no podemos ir. ¿Cómo que no pueden venir? No, te tienes que quedar a... Le digo, ¿cómo voy a quedar en la pizzería a dormir? Te tienes que quedar. O sea, fíjate en las cosas, ¿no? Sí, pero además, si la unes, es una analogía, ¿no? O sea, como un asunto de por qué estoy solo, por qué no pueden venir por mí. Claro. ¿Dónde estoy? Digo, la pizzería es solamente una escenografía, ¿no? Exacto. O sea, pero ¿dónde estoy? Estoy lejos de ellos y no los puedo ver y no me puedo despedir y no vamos a volver a estar juntos. Eso es algo fuerte. Tiene que ver. Es una relación porque yo lo que puedo pensar, pienso, es que tú estás en coma, pero estás oyendo, o sea, reaccionas a lo que vas oyendo. Yo sí creo que sí. O sea que, fíjate, eso es algo bien interesante porque muchas veces nos acercamos a gente que está enferma, familiar, en su gente querida, y te dicen, dile, te está escuchando. Sí. Dile. Yo creo que sí. Aunque no esté reaccionando, dile. Yo creo que sí. Y entonces, sí. Tu subconsciente sigue trabajando porque yo, mis sueños iban en relación a cosas que pasaban. Oye, ¿y en algún momento sentiste alguna experiencia cerca de la muerte? Porque ya ves que hay mucha gente que en un momento de, no sé si de coma, pero en un momento de cercanía a la muerte, sienten ese umbral donde dicen que se puede llegar a, o sea, que hay algo que se llama muerte clínica. Sí. Que es cuando alguien literal está muerto por cierto tiempo, va y regresa. ¿Sentiste alguna vez algo así? No, porque yo no me morí. En ningún momento me morí. O sea, a lo mejor si me hubiera muerto hubiera experimentado eso, pero como no me muero, o sea, no alcanzas a hacer eso, sino que siempre estuve como en el coma. Ok. Así en un, yo te diría que es un sueño largo. Que por eso, te digo, cuando regresé del coma, pensé que hayan pasado tres días, ¿no? ¿Te acuerdas de lo primero que pasó cuando abriste los ojos del coma? O sea, cuatro meses, para ti tres, cuatro días. Pero abrir los ojos, ¿recuerdas ese momento o no? De lo que yo me acuerdo, de lo primero que me acuerdo cuando tuve conciencia otra vez, fue de Carla, que estaba en mí, estaba en el cuarto. ¿Y sí estaba? Estaba, sí, sí estaba. O sea, yo estuve cuando abriste los ojos. Ah, porque te iban a desbloquear el coma. Sí. Ok. Y me iban ya a sacar del coma, pero Carla lo pidió, porque Carla veía que pasaban los días y yo seguía ahí sin nada. O sea, no. Entonces, Carla habló con los doctores y les dijo, oigan, no veo que Toño mejoró. O sea, no veo ninguna mejoría, no veo nada. Y es cuando le dicen a Carla, pues sí, es que realmente ya no hay nada que hacer con Toño. O sea, ya no tenemos ninguna... Esperanza. Y entonces es cuando Carla se derrumba, porque dice, ¿cómo? Lo iban a tener ahí un mes más y sin esperanza de nada, hasta que se muriera. Y entonces los doctores le dicen, yo le sugiero que se lleven a Toño a su casa. Será en cuestión de un par de semanas, pues esperar que todo pase, porque no hay nada más que hacer. No hay ya. Le hicimos todo lo posible. Entonces, ahí es cuando viene la desesperación de Carla y de decir, por eso yo hablo con Carla y le doy las gracias todos los días, porque ella dijo, no, él está vivo. O sea, él no se ha muerto. ¿Por qué se va a morir? O sea, eso era lo que ella pensaba, ¿no? Y pensaba y pensaba. Dijo, tiene que haber algo. Tiene que haber alguna opción. Y se empieza a mover. Y dice, a ver, uno de los doctores, Tuda, que es el doctor que tenía mucha confianza en, se hizo muy amigo de nosotros. Le dijo a Carla, mira, Carla, la única posibilidad que yo veo clínicamente hablando es un trasplante de pulmón. Pero hay que ser realistas. Toño no está en condiciones de un trasplante. No tiene fuerza, no tiene, no lo soportaría, no lo aguantaría y no lo aceptaría. Pero Carla dijo, bueno, pues no perdemos nada. Vamos por eso. Si hay la posibilidad, vamos por eso. Y entonces Carla encontró un grupo de asesores. Ahí ya está bien despertado. Pero ya cuando esa noticia, es que Carla ya pidió que me despertaran. Dijo, a ver, si no le van a dar nada y no tiene solución, pues no lo dejen ahí. O sea, vamos a auxiliarlo, vamos a hacer algo. Y entonces me regresan de, es cuando me regresan del coma. Pero ya con esa, ya sabiendo que no había nada que hacer. Y sí, lo primero que abro los ojos y veo a Carla. O sea, de que yo me acuerdo. No podías hablarle. No podía hablarle. No podías 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 hablarle. ¡Gracias!